¡Mamá, voy a salir! Y muchas gracias por darme tu compañía. ¡Ay, mamá! Phyllis te lo dijo, estoy segura que quiere divorciarse. Me abandonó, por eso no llegó anoche. Me llevó con un psicólogo. Dijo que para salvar nuestro matrimonio, pero es mentira. Lo hizo para convencerme de divorciarnos. Dijo que esto no podía seguir de esta manera. No fue suficiente con que me engañara. Ahora quiere abandonarme. ¡Artemis! ¡Artemis, espera! ¡Artemis, espera! ¡Artemis, por favor, hija, espera! ¡Vamos a hablar! ¡Artemis! ¡Artemis! ¡No te vayas, mi amor! ¡Espera! ¡Artemis! ¿Hola? Hola, ¿se encuentra Selen? Ella habla. Bueno, soy Seyma. Artemis olvidó su teléfono en casa. ¿Está contigo? No, señora Seyma, no sé dónde está. Tal vez está con Selen. Ya le llamé y tampoco sabe dónde está. Yo no he hablado con ella hoy. Bien, si la ves, dile que me llame de inmediato, ¿de acuerdo? Claro, señora Seyma. Muy bien. No se preocupe, yo la llamo. Gracias, cariño. Lo siento, Culperi. Es mi esposa. Claro, contesta. Dime, Seyma. ¿Dónde diablos está? Artemis desapareció. Se fue y no puedo encontrarla. No está en la escuela. ¿Cómo que se fue? ¿No responde el teléfono? Lo dejó en su habitación. ¿Y sus amigas? Pregúntale a Sue. Ella debe saber dónde está Artemis. Ya les llamé a todos sus amigos y no saben nada. Estoy conduciendo por todas las calles de Bebeca a ver si veo a nuestra hija. Deja lo que estás haciendo y regresa pronto, porque si mi hija te fue es por tu culpa. Si algo le sucede, no te perdonaré mientras viva. Está bien, Seyma. Cálmate. Avísame lo que sea. ¿Qué pasó? Mi hija desapareció. ¿Cómo? Pues no lo sé. Ha habido una vibra desagradable en casa la última semana. Supongo que discutió con su madre y se fue. No ha sabido de ella en horas. Gulperi, tengo que regresar a Estambul. Lo siento. Sí, por supuesto. Hallaré a Artemis y regreso. Tal vez ya haya encontrado a mi hija y no tendrás que volver. No me siento nada bien dejándote aquí sola, Gulperi. Ese amigo del que te acabo de hablar, el fiscal, Turgut, te enviaré su número de teléfono. Llámalo si lo necesitas, él te ayudará. Está bien. ¿Y dónde vas a quedarte? Los chicos se quedarán con su abuelo, por lo que entiendo. Mira, hay un hotel allá. ¿Alcanzas a verlo? El dueño es un amigo mío de la primaria, Remsi. Lo llamaré, te dará una habitación. No, yo buscaré un sitio donde quedarme. Quiero que estés a salvo, Gulperi. No te quedes en otro sitio. Remsi podrá cuidarte bien. Te llamaré. Llámame tú si logras saber algo. Está bien. Gracias. Gracias. Gracias.